A la compra también venda Dicen que perdió la cuenta Del ganado que compró Era muy bueno para eso Así se ganaba el peso De muy joven le gustó Conocido como Peña Peña de muy buena leña Allá en la sierra nació Hijo de Gavino Reyes Respetado siempre leyes Así muy lejos llegó Ya se nos ha adelantado Pero ha dejado un legado No lo vamos a olvidar Allá vivió en el Bajío De Erick Lever fue tío En su trato fue legal Se salió de aquel ranchito Quería un futuro bonito Ver sus hijas estudiar Con su esposa siempre bien Amaba a su hijo Joel Y a sus hijas por igual Como un padre a sus hermanos A sus primos más cercanos Buenos consejos le dio En los ranchos y ciudades Tenía muchas amistades Nunca nadie se humilló Hasta allá donde se encuentre El buen amigo silvestre Porque será su nombre Ojalá que haya en el cielo Siga comprando becerros Se le extraña mucho al hombre Y hasta mero arriba viejón Que suenen los alterados